Familia Lloro, sí, prepárense porque llegó el momento tan esperado por todos ustedes y por nosotros, el enfrentado de dos de los hermanos Derbez, Aislin y Bader. Ok, hola. ¿Estás listo para ser enfrentado por mí? Siempre desde chiquito, enfrentando a ti, hija de la tiznada. A ver, dime. Voy a empezar, ¿ok? Te voy a hacer mi primera pregunta. Me hacen como entrevistar, preguntar y enfrentarlo. Sí. A ver, primero que nada, ¿qué significa para ti nuestra familia disfuncional, extraña que tenemos? Qué difícil, este... Tantas cosas, o sea, creo que cada quien es... No sé, siempre cada quien es un mundo diferente. Es este universo que me ha tanto retado como ser humano, como inspirado también. Pero creo que ha sido difícil, o sea, el como aprender a convivir con todos por más que nos queramos, pero la dinámica siempre ha sido muy extraña, ¿no? Siempre he sido muy raro y muy roto de alguna manera. Entonces creo que el aprender a relacionarme después de estar como lejos todos con mi papá, muy intermitente. Creo que también con ustedes, mis hermanos, siempre nos hemos llevado bien, pero siento que siempre ha sido como igual muy de lejitos y muy por ratitos. Entonces el aprender así, procurarnos más, aunque creo que todavía sigo en ese proceso, pero procurarnos más, el generar una relación real y linda y todo. Pero significa tanto cosas muy fuertes para mí emocionales como cosas demasiado lindas. Y me encanta que en estos últimos años, pues siento que se ha formado mucho más fuerte como ese lazo. Lo bueno es que cada vez nos llevamos mejor, ¿estás de acuerdo? Por favor no me interrumpas. Sí, no, estoy de acuerdo. Sí, o sea, va subiendo de nivel, eso es lo bueno. Sí, sí, exacto, vamos avanzando, creo, creo. Oye, y a ver, ¿en qué sientes tú que yo te he fallado? Uy, oye, espérate, espérate, sí, olo, 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 yo creo que es que yo siento que ahorita ya más grandes te siento con un nivel de conciencia mucho mayor, ¿sabes? Te siento como ya, y lo haces con, bueno, sí creo, lo haces con todos. Creo que ya estás como abrazando más a la gente que quieres, estás siendo más consciente del tiempo que pasas con cada persona de la familia, de tus amistades, de con quién quieres realmente estar, con quién quieres procurar, pero siento que eso sí nos falta un poco de chiquitos, y en una de esas, pues, siento que sí me hubiera encantado tenerte más como hermana, hermana de chiquito. O sea, siento que lo único, que obviamente no te lo, para nada lo guardo como un rencor, de es que me fallaste, entonces no para nada, siento que todos estábamos en el mismo bote, pero ahorita que lo veo desde afuera, me hubiera encantado sí tenerte mucho más, y las pocas veces que llegamos a salir juntos y hacer cosas así, ahorita digo, ¿por qué no tuvimos una infancia, una adolescencia, donde realmente estábamos aprovechando y saliendo como muchos amigos y familias que veo que hacen eso y se disfrutan tanto, ¿sabes? Yo también estoy de acuerdo que de chiquita, siento que de niña yo era muy mala hermana, y ahorita de adulta soy muy buena hermana, con todos, o sea, con los hermanos en general. Sí, sí. Pero sí de chiquita como que nada más. No, no. No, tú estabas enfocada en tu... Me valía. O sea, hasta bully era contigo. No, tú estabas súper buleadora, o sea, tú y José Bardo se pasaron de lanza. Pero José Bardo más, o sea... Ay, vuestra mija, como si tú le dieras así, o sea, tú estás ahí, cómplice del hijo. Él era con el chiquita bar. Lo mismo. Estaba más grande y le hacía caso, muy mala. Ok, este, a ver, tengo otra pregunta. Pero tienes que ser honesto, ¿ok? ¿Cuál ha sido tu día más triste? Creo que uno de los días más pesados fue cuando yo tenía una perrita, Camila, ¿te acuerdas? Y fue mi primer perro que yo tuve desde mis 13 años hasta... O sea, vivió conmigo mi infancia, adolescencia, adultez, todo, ¿no? Entonces, como que realmente, y con toda esta soledad y tantos cambios de trabajo y yo moviéndome y todo, creo que fue como mi ancla, muy cabrón. Entonces, sí generé un apego muy enfermo y una dependencia, pero un amor muy, muy grande. Y se me enfermó de la nada, de estar corriendo y súper sana. En menos de un mes estaba en los huesos y no se podía ni mover. Y fue muy difícil para mí el tener que tratar de salvarla y ayudarle de todas las maneras posibles y no lograrlo. Y yo creo que de los momentos más fuertes fue cuando la doctora ya de plano me dijo, es que ya hicimos todo, ya te toca a ti escoger. Pues, ¿qué día tienes que despedirte? Y fue así de... Y me acuerdo que eso fue un viernes. Y le dije, bueno, pues el lunes. Como dije, bueno, pues estoy el fin de semana con ella, la disfruto, vemos qué onda y ya. Y me acuerdo el domingo en la noche, traté de darle su comida favorita porque dije, pues ya que no quiso ni comer, estaba súper triste. Y me acuerdo estar a punto de dormir y verla sufriendo. ¡Ay, se me va a quebrar la voz! Y verla como no le estaba pasando nada bien. Y literal le pedí perdón y le dije, puta, perdón, ya casi. O sea, como de aguanta ya a la mañana, ya sabes que ya casi vamos. Y me sentí bien mal de decir, ¿por qué no la dejé ir antes, sabes? En vez de hacerla pasar por esto, si la quiero tanto. Y creo que fue un poquito... Y lo entiendo y no pasa nada, pero creo que en el momento sí fue un poquito egoísta de mi parte. El decir, es que quiero, no la puedo dejar ir, ya sabes, y por eso sentí que la... Pero bueno, vino de un lugar donde hice todo lo posible y no pude controlar, pero el día que la tuve que dormir fue muy, muy difícil. Pues sí, claro. Ya parale con tus preguntitas, ¿no? Sí, y siempre, siempre que toco esa historia me pone muy mal. Pues sí, ahí está el rating. Ah, con razón. Síganme en mi canal de YouTube. ¿Qué va a hacer? Voy a gustar más de esta historia y más, sabes, y nada. En mi canal de YouTube, espérenme ahí. La magia del caos. Exacto, la magia del caos, no se lo pierdan. Esto es solo el principio. El inicio de un podcast muy... A ver, otra preguntita tengo por ahí. ¿Cuál es tu más grande sueño por cumplir? Tengo tantos, tengo tantas cosas que me ilusionan, que me, pues ya me conoces, me encanta hacer de todas, de cuenta que es como de enfócate en una cosa, por favor. Me encantaría que en la actuación y los proyectos que haga realmente llegue a los niveles que quiero que lleguen. Quiero poder seguir haciendo personajes que me reten, que me enriquezcan, que me hagan feliz de alguna manera. Quiero poder también yo producir y dirigir mis cosas, me emociona mucho eso. En la música quiero realmente ver como las canciones que hago conectan con la gente, que ya es una máquina que camine sola, ya sabes, y que yo pueda sacar lo que yo siente en el momento sin necesidad de sentir. Que tengo que cortarme un brazo para que, ya sabes, siga llegando a miles y millones y todo. Y poder estar en un escenario cantando con miles y miles de personas la música que tanto me mueve y me apasiona. Creo que esa es una de las cosas que más así anhelo y sueño. Y me va a encantar el poderte tener ahí en primera fila, o bueno, en medio, porque en la primera te aplastan. Pero viéndome, porque yo sé que tú, desde chiquito, me acuerdo que siempre que veías mi lado musical me decías, es que eso es, y me veías vibrar haciendo música. Y me decías, puta, en el momento en el que te atrevas a sacar eso, sí, vas a ser muy feliz y te va a ir muy bien. Me acuerdo que me lo dijiste. Ah, sí, ¿no? Y luego. No, no, va muy bien. Estoy muy contento con el proyecto y sé que es de paciencia. Pero sí, y gracias por creer en mí. Sí, siempre he creído en ti. Pues eres el más talentoso de todos. Ay, ay, ay. Y aquí siempre. Tú no te quedas atrás, tú tienes muchos talentos igual, muy capaces que nunca dices, pero te ventilo. Oye, por último, esta está medio dura. Sí, le dijeron una tía y regresó con tres chamacos. Qué cerdo. A ver, va. Vamos a tener el bañil, el bañil que traigo. A ver, ¿sientes que tienes algo que perdonar o tú que pedir perdón a papá? Ah, sí, tenemos tiempo. Mira, si lo más resumido posible, un minuto. Este es un minuto. Empezamos. Sí, no, este... Perdonar, pues sí, yo creo que toda la ausencia, ¿no? Y todas las cosas de chavitos que sí nos faltaron. Toda la inmadurez de su parte. Y él lo acepta y él lo ha hablado mucho, ¿no? Cómo ha sido también un camino para él. Y ahorita que estoy más grande, me lo imagino y digo, claro, o sea, sigues tratando de seguir tus sueños y todo. Y tienes de la nada tres hijos y tienes que ver cómo le haces. Y debe ser difícil, ¿no? Me imagino para nada. Y no lo excuso tampoco, ¿no? Cada persona actúa de manera diferente, pero creo que eso, la ausencia, que sí me hizo falta, que mucho tiempo no vi eso. Mucho de su manera de ser, que yo sé que él lo hace pensando que es por nuestro bien y que es la manera correcta en su mundo, pero que de repente no es lo correcto para nosotros y luego llega a dañar más que ayudar. Entonces siento que esas cosas puede ser que tenga que perdonar yo y pedir perdón nunca. No, pedir perdón yo creo que... Es que no sé, porque siempre creo que lo he entendido bastante, más que todos. Creo que he sido de los pocos que por más cosas que me lleguen de su parte de, ya sabes, de errores y cosas, yo ahí estoy al pie del cañón y creo que he sufrido mucho por eso, pero capaz que perdón por el rencor que he llegado a guardar por esos momentos, ¿no? Y por ahorita rebelarme. Sí. Sí, sí, sí. Sí, muchas cosas más, pero bueno, eso es como un... Pues sí. Un poquito de... De mi parte ya es todo. ¿Ya? Muy bien. Esta pequeña versión de la magia del ca... Ah, no, perdón, es de... O sea, la siguiente, si quieres, márcame a mi teléfono y hablamos, platicamos, o sea, no tenías... Pero bueno, saludos a la gente que nos está viendo, pero sabes que antes de que te vayas, este... Ay. Pues ya no venía preparado, ¿no? No, pero pues este... Digamos que un pajarito me dijo que esto iba a suceder. Chan, 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 chan. ¿Estás lista? ¿Lista de qué? Pues una lista de cosas que hice, porque te va a preguntar. ¿Preguntar también? ¿Va a preguntar yo a ti? Te toca a ti contestar unas preguntas, igual muy honesta. ¿Pregúntame, chan? Está bien. ¿Va a vos? Este... La primera es... Se ve volteado, ¿verdad? Y tú, Aisnafni... A-L-O-T-I-N-F-A-N-C-I-A. Ahí está. Aisnafni. Tu infancia. Quiero saber qué significa o cómo fue tu infancia, este... Con tus papás, con tus amigos, con nosotros. ¿Y qué fueron de las cosas que más te marcaron de tu infancia? ¿Qué onda con... Ya me tengo que ir. Uy, ya me está llegando. No, al contrario. Fíjate que no me acuerdo de nada. Bueno, siguiente pregunta. No coment. No, te voy a decir algo muy chistoso. O sea, sí tengo borrado de mi cero hasta mis quince años. O sea... ¿Tienes traumas que has de haber pasado? Que tu cerebro dijo... ¡Uy! Te lo juro que tengo súper borrado mi infancia de cero a quince. O sea, es impresionante lo borrado que lo tengo. Por más que le doy vueltas y que trato de recordar y que trato de regresar. Y es como... ¡Ah, no! ¡No puedo! Yo tengo lo mismo. Me acuerdo de unos días, así de que muy, muy puntual. Pero son contados con dos manos, así de que en todo de mis quince años también. Pero sí lo tengo muy borrado. Y, o sea, digo, lo que te puedo decir es que no la pasé muy bien, que digamos. O sea, no me voy a ser víctima, pero no la pasé bien de cero a quince para nada. Me dolió mucho la presión en general que sentía. O sea, era una presión de no poder ser yo, de sentir todo el tiempo que todo lo hacía mal. De sentir que me iban a regañar, que me iban a castigar, que me iban a pegar, que me iban a hacer, que me iban... Ya sabes, o sea, era como mucha presión. Y sí, yo creo que vivía como en este estado de shock, como de fight or flight. ¿Cómo es? Fight or flight. Este, con estado de alerta de qué va a pasar. Y, pues, es un estado donde no vives bien, ¿no? Entonces, yo creo que me empecé a relajar hasta después de los quince. Entonces, digo, realmente tuve... Creo que mis papás hicieron de verdad lo mejor que pudieron. Pero estaban muy chiquitos. O sea, eran niños. O sea, tenían veintitrés, veinticuatro años. Y estaban de la fregada y se llevaban fatal. Y eran un desastre. Entonces, yo creo que ellos estaban tratando de resolver sus propias vidas. Y te estabas ahí en medio. Y yo era el peor obstáculo, ¿sabes? Entonces, sí era así como de... Ay, ya, la niña que se arregle como pueda. Y ahí con tres gritos, tres golpes. Y ya sabes. A mi papá y a mi mamá les iba fatal. No tienen trabajo, no tienen dinero. O sea, nada que ver con lo que la gente se imagina hoy. Entonces... Claro, totalmente. Pues sí, no fue nada fácil. O sea, y en la escuela, pues no me gustaba la escuela. O sea, creo que era una tortura ir a la escuela. No entendía mucho, como que los maestros, la forma de enseñar me cagaba. Era como súper aburrido. Este, no era yo nada sociable. Por el mismo rollo que tenía yo, así como un ratoncito así de que no hablaba. Hasta se burlaban de mí de que nunca habló. De que nunca hablaba en la escuela. Mírate ahora. Mírate ahora. Mírate ahora. Mírate ahora. Y sí, o sea, y además era, mi mamá sí me ponía, se ponía grave si no llevaba buenas calificaciones. Entonces yo la, como no me gustaba la escuela y no me gustaban los exámenes, sí me sentía mucha presión por tener que sacar buenas calificaciones porque si no me la vivía castigada, ¿no? Entonces sí, o sea, así que digas qué divertido estuvo, pues no. Pero fíjate que sí me divertía mucho también los viajes que íbamos a hacer con papá, las cosas que íbamos a hacer con, de hacer tonterías con papá. Pues papá era como mi mejor amigo. Amigo, ¿no? Era como nuestro cuate. Entonces sí era como el highlight de la vida salir a echar de pie con papá. Y sí, qué bueno que tuve eso porque si no, ya no sé qué, o sea, ya no sé qué hubiera hecho. Era como el escape. Pero bueno, gran confesión. No. Muy bien. Gracias. Hacimos momentos muy amenosos. Siguiente pregunta. Perdón. Ah, va. Sí, ya tranquila, ya para. Este, ¿qué significa para ti? Ah, ah, ah. Nuestro app, app. Este. Uy, pues, ¿qué significa para mí? Pues hemos pasado por muchísimas etapas. Creo que en un principio, como dijimos, era mi cuate, mi amiguito, mi diversión. Creo que nos, se formó ahí una relación rarísima donde yo era la mamá. No sé si te acuerdas, pero sí, o sea, yo me la vivía cuidándolo a él, siendo su confidente, escuchándole sus rollos a él, tratando de cuidarlo, de aconsejarlo y todo eso. Entonces, sí, como que fue una etapa donde primero era mi amigo, luego yo me convertí como en su mamá, que le trataba de ayudar en todo y arreglar la vida y así. Y después, como que ya empezaron a cambiar los roles, ya cuando estaba yo más grande, como que él empezó a ser papá, más papá que nunca, ¿no? Y como que ahí sí estuvo padre, porque como que empezamos a crecer muchísimo. Y sí, después de mis veintes, creo que empezamos a tener una relación mucho más bonita, más sana, más acomodada. Y pues es un compañero de vida increíble, hermoso, que yo amo con mi alma entera y que me encanta, que siempre hemos tenido una confianza brutal y una confianza súper profunda y que nos escuchamos muchísimo, que somos realmente amigos, pero impresionante. Y pues sí, es como mi angelito y mi mejor amigo y de las personas que más amo en la vida. Y que sabes que te envidió muchísimo el tiempo que sí pasaron cuando estabas viviendo en la casa y que justamente creo que ese fue el punto donde lograste romper con eso y conectar y realmente se siente que ahí fue donde realmente construiste la relación con él. A mis 17, 16, 17 fue cuando me fui a vivir con él. Ahí regresó mi memoria. A mis 17, 17 fue cuando me fui a vivir con él y creo que ahí se formó un bonding muy especial. Yo fui la única que vivió con él, ustedes, nadie más vivió con él. Sí, porque yo por más que ellos ya no estaban, siempre estuve como desfasado, entonces siento que nunca he podido tener un breakthrough así. Sí. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Qué más, qué más, qué más? Ah, caray, qué me duele. Pues fíjate que me anda doliendo la cabeza. Fue así como el... Una aspirina, de hecho. Porque me hizo súper pesado ayer. ¿Ya? ¿Ya estuvo? ¿Qué más? Muchas gracias. No, o sea, me refiero, concho, concha. Este, me refiero, ¿hay algo ahorita que veas de tu vida o que analices, pero que sientas que te está doliendo, que no has sanado, o que todavía te pesa mucho? No, estás buscando el rating. Bueno, pues, si no es para mí. Este, ¿qué me duele? Me duele... Ay. Kili Lili. Kili Lili. A ver. Duele... Me duele cuando me traiciono a mí misma, cuando paso por encima de mí, en cuanto a que no me escucho o no pongo límites a otras personas, o no pongo límites en mi trabajo, cuando me meto en este vorágine de exceso de trabajo que es muy común en mí, que me exijo demasiado, que me empiezo a sentir... O sea, sí tengo unos días en donde me siento súper tranquila, súper pacífica y digo, wow, ya la hice, ya tengo mi rutina, mis cosas. Y de repente ya llegan días donde digo, puta, me siento fracasada, siento que no estoy haciendo nada, siento que soy... Ya sabes. Se llama periodo. Sí, exacto. Ay, yo unos días me siento... Y polar. Frágil. Que sí, hormonal. No, pero no sé ni de dónde es, pero sí hay días, o redes sociales, porque también se llaman, o sea, entras a las redes y te hacen sentir que eres la más fracasada del mundo, ¿no? Y es muy triste. Entonces sí, si hay días que me siento así, eso me duele, porque sí es como de no manches, ve todo lo que tienes, ve todo lo que has hecho. Sí. ¿Qué carajos nos sentimos así? Si estamos haciendo lo mejor que podemos. Siento así, me duele cuando... Me duele que ese sentimiento me lleve a un exceso de trabajo o pasar por encima de mí misma, ¿no? Como que tengo que hacer paz con eso. Y aplaudirme yo solita y reconocerme las cosas yo sola y más bien como... Sí, saber poner límites. Me duele cuando no pongo límites. Eso es algo que he ido aprendiendo a lo largo de mi vida, que me ha costado mucho trabajo, poner los límites. Más porque si nunca te sientes suficiente tú y nunca aceptas que está bien lo que estás haciendo, siento que estás persiguiendo lo imposible, porque hagas lo que hagas. Pero fuimos educados yo creo que toda nuestra generación y también, digo, tú y yo que tuvimos, los papás que tuvimos, donde lo único que les importaba era la competencia, el reconocimiento y es súper duro. Digo, no sé si, según yo también es como generacional, ¿no? Pero es súper feo y es como de, ¿por qué te sirves? Y la gente se muere y cuando se muere ya nadie se acuerda de ellos, más que dos, que tres personas. Y diez años después de que alguien se muere ya a la gente le valen madres. Entonces, ¿para qué te partiste tanto la madre por ese reconocimiento del mundo cuando a nadie le importa? Entonces, sí, o sea, creo que nuestro lecho de muerte nos vamos a arrepentir demasiado de habernos tomado todo tan en serio, de no habernos reído, de no haber viajado más, de no haber que nos hubiera valido todo más, de no haber pasado más tiempo con la familia, ¿sabes? De no haber hecho cosas que nos den más placer, más allá del exceso de trabajo. Pero bueno, es eso. Ay, y ya, por último, nada más para cerrar, este... Inaliac. Inaliac. Inaliac para ti. ¿Qué ha sido ella en tu vida? Uf, ¿qué te puedo decir? O sea, ha sido... Mi hija. Mi hija. Mi hija, eso fue para mí. Eso que se me fue para mí, es mi hija. Muchas gracias. Muchas gracias por hablar contigo. Muchas gracias. No, ya. Fíjate que ha sido la revolución, la tormenta, el remolino, el relámpago que me cambió la vida por completo. Es, sí, o sea, sí es loquísimo. Yo creo que no se puede ni describir. Pero es una niña que tiene además un carácter muy interesante, porque... Confirmo. O sea, es rebelde. ¿Qué tal su rebeldía? O sea, pues mira, ¿a quién salió? ¿A quién salió? Es la más empoderada, es la niña más empoderada que he visto. Cuando quiere algo, no lo suelta. O sea, puta. Una determinación así como que, o sea, sí, es como una tormentita. Pero estoy tan orgullosa de que sea así. Como que me ha cambiado la vida en muchísimos aspectos. Fíjate que ha sido, digo, los hijos son siempre nuestros maestros. Ella ha sido un maestro que, una maestra que me ha empujado así de a romper todas mis zonas de confort. Me ha empujado a salir, o sea, decir, a ver mamá, ¿de qué estás hecha? Porque te voy a poner a prueba, ¿no? O sea, me ha puesto a prueba desde que me embaracé en todos los sentidos. Y que por un... Que fíjate que yo al principio sí lo sufrí. Era así como de, ah, ¿por qué tiene que ser tan complicado? ¿Por qué tiene que ser tan difícil o tan así? Y ahorita ya lo disfruto tanto. O sea, ahorita ya es como de, no, o sea, qué bueno que me hizo hacer eso. Qué bueno que me puso esas pruebas porque ha sacado, o sea, la parte más guerrera, la parte más fuerte. Me ha enseñado de qué estoy hecha. Me ha enseñado de todas mis facetas. Y creo que, y sí, creo que es una maestra que vino así de, tú no te vas a hacer en nada conmigo. O sea, a ver mamá, vamos a crecer las dos, a más no poder juntas, ¿no? Y tengo que decirlo, te admiro muchísimo porque las veces que estoy contigo y veo como lidias, porque cualquiera tiene el niño que está riéndose y feliz y bien padre y, pues, qué fácil, ¿no? Pero, pero te he visto en los momentos más densos con ella donde te falta sueño, te faltan tantas cosas que estás en el peor humor posible y aún así tienes la paciencia y la sabiduría de ir con tu hija, de explicarle, de seguir tomando el camino correcto en vez de irte al, te va a madre, y punto, y ya, te callas y te vas y te olvido. Y qué padre que neta tengas eso, te lo admiro y siento que yo no podría. O sea, espero ser buen padre, pero, pero sí, o sea, te veo y sí, mis respetos. Qué padre que como mamá estés logrando reencontrarte y viendo un lado tuyo nuevo y bien bonito. No, gracias, de verdad, te lo agradezco muchísimo porque siempre todas las mamás tenemos esta culpa de todos los días sentimos estaré siendo buena mamá. Te lo juro que es algo que todos los días nos preguntamos y que es fuerte, pero yo al contrario, o sea, a mí me da emoción porque todos los días, claro que hago algo que digo, híjole, esto no, no debí de haberlo hecho, esto pude haberlo hecho mejor, pude haber reaccionado mejor, le pude haber explicado mejor, ¿no? Pero es padrísimo porque todos los días me voy a la... No se va a acordar de años. No, espérate. Mañana habrá otra cosa. Entre más, entre peor la traten, menos se acuerdan. Mejor. No, no, ya, hablando en serio, todos los días me voy a la cama con esta sensación de mañana tengo otra oportunidad de hacerlo mejor y me emociona, es como de, ok, esto no me gustó como lo hice, esto sí me gustó como se lo expliqué, aquí perdí la paciencia y no, eso no funciona, mañana voy a hacer estos ajustes, todos los días reviso qué ajustes tengo que hacer y cómo lo puedo hacer mejor y es como que me emociona el reto. A ver cómo logro que funcione, ¿no? Y que sí, sí, totalmente. Ay, qué chico. Te amo. Te amo. Muy, muy bien, este... Pues ya, es todo. Es todo. Sabías, pero esto está siendo grabado. No, este, me encantó platicar contigo, te quiero mucho. Besitos hasta allá. Besitos, te amo.